No hay fecha que no se llegue, así pasa con la muerte. Ese episodio que termina con la vida de algunos, es el punto donde florece la forma de vida que sostiene a otros. La tradición del Día de Muertos es una de las mejores épocas para los comerciantes de flor, comenta Aurelio, quien es trabajador de una florería ubicada en el Mercado Juárez, en la zona de la Terminal de Toluca. Sí, nos dedicamos aquí a trabajar la flor, tratar de ganarnos la vida honradamente. Aurelio dice que este año los comerciantes de su giro se están preparando para sorprender a los consumidores. Platica que están innovando para atraer compradores. Por ejemplo, estos arreglos, antes se hacían más chaparritos, hoy se hacen más grandes, pensando en que el cliente vaya contento, que se acerque, que vea el tipo de arreglo, tratar de sacar nuevos arreglos para que no siempre sea lo mismo. Otros comerciantes del mismo mercado dicen que a estas alturas del mes, aún es difícil estimar los precios que tendrá la flor durante los días más próximos al 1 y 2 de noviembre. Pero Ana, también comerciante, cree que aumentarán en más del 20% en comparación con los precios que alcanzó la flor el año pasado. El manojo de Cimpasúchil estuvo como en 60 pesos, el terciopelo como en 40, y la nube estuvo en 50 pesos. En la cámara Ricardo Cerda, Jorge Mercado, Noticieros Televisa.